La ex ministra del Trabajo acusó al portavoz de Bachelet, Álvaro Elizalde, de recurrir a descalificaciones personales y aseguró que la tiene hasta la corona. Esa fue su expresión. Son declaraciones que entregó en un programa de Vía X y quiero que puedan ver el momento en que lo dijo. Así lo declaró Evelin Matei. La concertación está sistemáticamente negándose a aprobar aquellas leyes que son importantes para controlar la delincuencia y además cada vez que uno dice, oiga, votaron en contra, salen a la descalificación personal. El señor Elizalde me tiene bastante hasta la corona porque siempre descalifica personalmente. Nunca presenta un argumento de nada. Nunca dice, mire, estamos a favor de esto por tales y tales razones o estamos en contra de esto por tales y tales razones. No es capaz de eso. Cada vez que la concertación no puede dar la cara a la ciudadanía empieza a hablar de intervencionismo. Ellos, por ejemplo, votan en contra la ley de encapuchados. Yo salgo a decir al público, ellos están a favor de los encapuchados, nosotros estamos a favor de la ciudadanía. Y entonces ellos consideran que eso es intervencionismo. Perdón, ¿por qué no le dicen mejor a la ciudadanía? ¿Por qué votaron en contra de la ley de encapuchados? ¿Por qué no explican el fondo del asunto? ¿Por qué sabe lo que pasa? ¿Por qué no se implica mucho decir ellos están a favor de los encapuchados y yo de la ciudadanía? Es obvio que están a favor de los encapuchados. Pero ¿cómo va a poder ser inconstitucional cuando tú hay una información que es pública, la recopilas, la ordenas, la catalogas, la revisas, la sistematizas y la das a conocer al público? Una cosa es que el gobierno lo critique, cosa que yo creo que no debe hacer. Otra cosa es que lo critique una universidad, cosa que hoy día ocurre. Por ejemplo, en todas estas revistas, ¿no es cierto?, de abogados, se comentan fallos y se dice por qué esto y por qué lo otro. Esto más bien, entonces, es sistematizar todos los fallos. De verdad, creo que un país que está con el grado de madurez de Chile, nadie puede oponerse a que esta información sea pública.